Este es un momento especial y es muy importante para mí que vos lo sepas. Casey, Casey, siempre haciendo lío. Nada, mamá. Siempre haciendo lío, deja, deja. No ibas a preparar el mate, ¿eh? Dejame, me siento sola. Me siento abandonada por mi único hijo. No, no, los colorados con los colorados, los verdes con los verdes. Acordate, no hagas lío. Tu finado padre. Incapaz de decir una sola palabra. Habla, habla, habla. ¿Sabés qué? Yo me quimboqué con vos, ¿eh? Y mi error, ¿sabés cuál fue mi error? No haber pensado en mi futuro. Yo tendría que haber tenido diez hijos a ver si alguno se dignaba a ocuparse de su madre. No como ahora que tengo uno que no viene a visitarme nunca. Estoy acá, mamá, estoy acá. Bueno, es tu deber, es tu obligación, ¿eh? ¿Qué? Ok, ¿por qué ese tonito resignado? ¿Por qué no hay unas cosas? Van. No trabajo más en la oficina. ¿Cómo? ¿Estás sin trabajo? Es un momento muy difícil. Ya apenas un cito vendiendo estos cométicos con la jubilación. Te echaron. No, no me echaron, renuncié. Pero vos estás loco. ¿Qué vas a hacer ahora con tu vida? Voy a hacer lo que tendré que haber hecho hace muchos años. ¿Qué me querés decir? Que en la vida hay que hacer lo que uno tiene que hacer, ¿eh? Lo que a uno le gusta. Bueno, pero ya va a llegar la chica que a vos te gusta. Si yo le rezo a San Antonio... No, mamá, no, no, no. A ver, no estoy hablando de mujeres. ¿O no? ¿Eh? No, mamá, voy a hacer lo que me gusta hacer, cueste lo que cueste. ¿Qué? Lo que cueste. ¿Qué? Actor. Preséntate, decime tu nombre y tu apellido. Te pongo el... No, te la en la mano. La mano, sí. Bueno, soy Andrés. No, no me interesa, mirá la cámara y no te muevas de la marca, por favor. Eso, dale. Soy Andrés Rimini, soy actor. Ponete el perfil, los perfiles, mostrame. Los perfiles. Sí. ¿Cuánto me dís? Eh, un 80. Ajá. ¿Sos actor? Sí, soy actor. Estudié muchos años de actuación. ¿Tus últimos trabajos en cine, televisión, teatro, publicidad? No, en realidad estoy empezando a hacer castings. Me gusta mucho Shakespeare, Lorca. ¿Qué edad tenés vos? ¿Yo? Eh, 35. Ah, no. Está bien. Estamos buscando a alguien más joven, ¿sabes? Ándalo más, gracias. El que sigue, por favor. Sí, sí, ya está, terminó. Por acá, por acá. Por allá. Gracias. Hasta luego. Bueno, hoy no soy tu mejor compañía. Siempre sos buena compañía para mí. Eso lo decís porque sos mi amiga, porque me querés, me querés. Porque te querés, porque sos mi amigo, porque estás en todos los momentos donde yo te necesité. En los momentos buenos, en los momentos malos, siempre. ¿Hace cuánto que somos amigos, a ver? Uf, muchísimo. Fuiste el modelo de mi primera campaña publicitaria, ¿te acordás? Un fracaso. Si hubieras elegido otro modelo, te hubiera ido bien. A ver, a ver, a ver, a ver, ¿qué otra desgracia más tenés en tu cabeza, además de que no fuiste seleccionado a los castings? A ver, contrato de alquiler, próximo a irse por las nubes, sin trabajo. Madre posesiva, con crisis de soledad cuesta. Futuro incierto, desolado. ¿Querés que siga? No, 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 por hoy basta. No, no, no. Ah, pará. Tenemos que brindar que mi pésima idea publicitaria fue aceptada gloriosamente. Así que brindemos, te lo pido. Por favor. Yo no sé cómo podés estar de buen humor, sabiendo que la gente siempre va a elegir lo peor. No sé. Yo no puedo resignarme, ¿no? No puedo. Y bueno, eso es especial. ¿Qué vas a hacer con lo del departamento? No sé, lo voy a tener que dejar. No lo puedo pagar. Buscaré una pensión, un hotel. Bueno, lo de mi vieja. No, estás loco, no. Ni, no tengo otra opción. No. Sí, hay otra opción. ¿Cuál? No. Acá. No, no, no. ¿Por qué no? No, no, no. No tiene nada que ver, Valeria. No corresponde. ¿Por nuestra convivencia? Vale. ¿Entonces te la vas a transar? No, ¿cómo me la voy a transar? Es mi amiga, Pablo. Pará, dejate de pavadas, Andrés. No existe la que está entre el hombre y la mujer. Es antiguo. ¿Cómo que no existe? En estos tiempos sí, las cosas cambiaron. A ver, pará. ¿Qué tiene que ver el tiempo? ¿Me explicas porque no entiendo? Bueno, a ver. Valeria es mi amiga, ¿eh? Es una muy buena amiga. Yo la quiero mucho. Es una mujer... Es un minón. Un minón. Es eso lo que es. ¿Vos la miraste bien? Sí. Es hermosa, divertida, inteligente. ¿Qué más querés? Trabajo quiero. Trabajo como actor. Eso es lo único que quiero. ¿Lo podés entender? Y a mí cómo me gustaría estar en tu lugar. Miralo al tío. Las pavadas que dice. Decíle vos. ¿Dice lo que es como está? Sí. Enorme. ¿Solo esto es para comer? Vos comés muy mal, Valeria. Me vas a obligar a que me vaya a comer afuera. No, te voy a obligar a que empieces a comer bien. ¿Y de postre qué hay? Frutillas con kiwi. No. ¿Vos también no? No, no. Estoy condenada, ¿no? A Eduardo le encantaban los kiwis. Era un maniático de los kiwis. Comía kiwis todo el tiempo. Verde estaba. ¿Él o vos? La relación, nosotros, él, yo, todo. ¿Sabés qué? Yo siento que nosotros no estábamos preparados para estar juntos. No. Él estaba por un lado, yo estaba por el otro. Él quería una cosa, yo quería otra. Mirá que yo intenté. Te juro que hice esfuerzos y lo intenté, pero... Hasta comía kiwis. Y hacía un postre que era parecido al tuyo, pero lo ponía al lado de arriba. Me hartó. Me re hartó. ¿El postre? El postre, las frutillas, los kiwis, él... Las mujeres por amor son capaces de hacer cualquier cosa, ¿no? Hasta comemos kiwis. A probar. El postre, las mujeres por amor son capaces de hacer cualquier cosa, ¿no? Pues... El postre, las mujeres por amor son capaces de hacer que la crisis ofreñe. Oh, stand by me Oh, stand Stand by me Stand by me If the sky Stand by me Oh, stand by me Oh, darling Stand by me Stand by me Stand by me Oh, stand by me Oh, mamá Es verdad, mamá Esa chica es tu novia Mamá, somos amigos, basta, cortala ¿Cuántas veces más cree que te lo diga? Nadie más feliz en la vida que le diga la verdad Vos te resistís a ser feliz, te estoy diciendo la verdad La primera tengo que conocerla No puede ser que no conozca a la chica con la que estás viviendo Vos no querés que ella me conozca Vos me querés negar Me querés obviar, te doy vergüenza Mamá, nunca te interesó conocer a mis amigos Que ahora querés conocerlos a todos Te la pasaste la vida criticándolos Cambie, cambie, no tengo derecho a cambiar ¿Eh? Ay, mirá, funciona ¿Sí? Sí Tratándose de mi único hijo de la mujer con... Él va a compartir el resto de su vida Bueno, tenés algo más para que te arregle Ah, ¿no querés hablar más de ella? Bueno, cambiemos de tema ¿Seguís con la idea de la actuación? Basta, mamá, cortala, por favor, ¿eh? Mamá, cortala ¿Decito? Escúchame, yo estoy muy preocupada Son tiempos difíciles Y vos estás perdiendo el tiempo Bueno, ¿ves? En eso tenés razón Estoy perdiendo el tiempo Chao, mamá ¿Cómo? ¿No te quedás a comer? Yo la verdad que no te entiendo, Andrés Bueno, te la pasas diciendo que es divertida Que es insólita Que es una mujer para querer ¿Vos tenés algún problema? ¿Vos me estás cargando? Estoy lleno de problemas Empezando porque dejé mi trabajo para ser actor Y no consigo nada Dejé mi departamento Estoy viviendo con mi amiga No, pará, pará, pará Escúchame Yo digo algún problema físico o psíquico Me siguen gustando las mujeres Si es eso lo que te preocupa ¿Eh? Me siguen gustando Entonces, ¿por qué no te dejas de joder? ¿Qué estás trabado? ¿Qué te pasa? No, no sé No tengo nada para ofrecerle No Estoy viviendo en su casa Paga todo ella No me siento cómodo No me gusta No, teneme el carro A ver que lo voy a acostar Mirame a mí Mi mujer es la que labura La que trae el mango Y yo me encargo de los chicos Y de la casa Que también es un laburo, ¿eh? ¿Qué querés que te cuente Lo que hago todo el día? Bueno, pero no es lo mismo, Pablo A ver, ¿por qué? Porque estoy casado No tengo hijos El mundo cambió, Andrés Bueno, no sé A mí no me gusta Eso de que el hombre Tiene que mantener A la familia no va más No, yo no puedo No sé No me gusta No me siento cómodo Seré un machista Un retrógrado No, no, sos un cobarde Que es otra cosa Por no decirte Un gran pelotudo Hay que ser boludo Para perderse Semejante mina Vos no lo escuches al tío, ¿eh? Dice pavadas ¿Qué te pasa? Nada, estoy para otra cosa Estoy pensando en otras cosas Sí, pero tenés que aflojar Estás acá, en la cabeza Todo el tiempo Gracias ¡Hola! Ay, qué manera de llover Por favor Estás mojando todo el piso, Valeria Cuidado, cuidado Ahí está Hola Hola Lindas horas de llegar, ¿no? Uy, qué día que tenemos hoy, ¿eh? ¿Qué día? Te fuiste ayer viernes a las seis de la tarde Y hoy es sábado Y son las ocho de la noche ¿Puedes saber dónde estuviste? No, no hablo de mi vida privada Vos con tu vida privada Hacé lo que quieras Pero avisa Con todas las cosas que están pasando Asaltos, violaciones, secuestros En serio, Valeria ¿No lees los diarios? Hoy tengo ganas de cocinar yo Milanesas con papas fritas Tengo ganas de algo sustancioso Consistente Esto de comer verduritas todo el tiempo Comé lo que quieras Hacé lo que quieras Es tu vida Es tu cuerpo Y vos, contame ¿Cómo tu vista? ¿Cómo fue todo? Genial, genial Hace 48 horas que no salgo de este departamento ¿Pero es que algún problema? ¿Qué pasó? Limpí toda la casa Toda, ¿eh? Hasta los vidrios limpí Pero bueno, después llovió así que se ensuciaron Ay, qué lástima Leí todos los diarios Los nuevos Los viejos Me enteré de todo ¿Para? ¿Qué? ¿Leíste qué? ¿Los chimentos? Sí, sí Sí, los chimentos Me enteré de todo Bueno, están enterados Están muy bien Me enteré de todos los chimentos De la farándula argentina Si querés te cuento algo Contame, dale No, no Y los diarios también Los nuevos Los viejos Todos Hasta los clasificados, Leí ¿Y conseguiste algo o no? Hasta para pasear perros Tenés que ser menor de 25 años Pero vos sos más grande que... Y si tenés más de 40 Bueno, ni hablemos, ¿no? Pero sos más chico Es lo mismo, Valeria Imagínate No puedo conseguir trabajo Como paseaperros Menos voy a conseguir trabajo Como actor ¿Qué pasa con la ficción? No hay gente grande Son todos menores de 30 No hay tíos No hay abuelos No hay padres Algún amigo Algún primo Qué fácil que es para vos Claro, como no lees los diarios Es fácil, ¿no? Yo no dormí en toda la noche Es mi problema Tenés razón Es mi problema Es mi problema que me preocupe ¿Sabés qué me siento? El padre de una adolescente Un adolescente que sale de noche Que no avisa Que desaparece por 26 horas Acá estoy Sana y salva Llegué bien Acá estoy ¿Sabés qué? Me hace sentir un idiota Un tarado Que te está haciendo Una escena ¡Cielos! Me voy a bañar ¿Querés saber dónde estuve? ¿Eh? No me interesa, Valeria No me interesa En esta noche azul ¿Sabés qué es todo esto? ¿Te podés vestir, Valeria? Por favor, cerrate eso ¿Desde cuándo tú vayas, Pai? ¡Qué falta de romanticismo que hay! Desde esta noche Hola Martín ¿Cómo estás? Sí Bueno, bueno, bueno Sí, 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 claro Nos vemos Nos vemos en un rato Dale, perfecto ¿Quién es Martín? Martín, un amigo Un amigo ¿No lo conocí, Martín? No, me parece que no lo conoces ¿Vas a salir? ¿Eh? ¿Qué te parece? ¿A dónde vas? A una fiesta Chau ¿Me querías decir algo? Sí Eh, no voy a volver a la noche No me esperes, ¿eh? No te asustes Igual te estoy avisando Está bueno, ¿no? Está bien Chau Resentido Gracias, por buen carne De nada ¿Sos mi amigo? Sí Un amigo, un pesado Un amigo que no sabe encajar Bueno, para, para ¿Por qué me dijiste Martín cuando te llamé? No sé Fue lo primero que se me ocurrió Me puse nervioso No sabes cómo estaba ¿Sabés? Empezó a tomar champagne ¿Y quién? Valeria Valeria nunca toma Empezó a tomar champagne Empezó a bailar Se empezó a abrir acá Había prendido unas velas ¿En serio? Sí ¿Y qué más? Contame, dale No, bueno, me provocaba Me estaba provocando Me di cuenta ¿Qué hiciste vos? ¿Qué voy a hacer? Nada ¿Qué? Me estás jodiendo Amiga Lo bien que hizo Valeria Fue un genio Ya sabía algo que vos todavía no te diste cuenta ¿Qué? Hola ¿En serio me preguntás? Sí Te estás enamorando de ella, Andrés Valeria Valeria, llegó tu enfermero Vale ¿Se puede? Sí, pasa Permiso Ah, bueno Estás espléndida Veo que estás pasando por el mejor momento de tu vida Estoy destruida, no me puedo ni mover Estás ingripada ¿Sabes lo que significa? Que tome frío ¿Qué va a significar? Cuando uno está ingripado dicen que es porque está triste No, no, ¿por qué apagas la televisión? ¿Por qué no lo estás mirando? Es una compañía para... No, no lo apagas Estoy yo ahora Vamos a abrir las ventanas No, no, no No abra la ventana, no quiero No quiero nada No, no abra la ventana Es una espectacular de afuera No quiero salir a ningún lado Estoy de muy mal humor A ver, ¿qué querés, Andrés? Quiero saber por qué estás de tan mal humor Porque estoy enferma No me gusta estar enferma Es eso Bueno, te voy a hacer un té con limón y miel ¿Tenés coñac? ¿Vas a tomar ahora? Estás divinamente insoportable El coñac es para vos, para el té Está en la cocina Ahí al lado de la heladera Gracias Casi levantada Andá en la cama que te llevo el té hoy No, prefiero tomarlo acá ¿Seguro? Sí Vino, vino tu mamá hoy ¿Mi mamá? Sí ¿Lo hablé con ella por teléfono? ¿No me dijo nada? ¿A qué vino? A investigar ¿A investigar? Sí, quiere saber sobre vos Sobre tu vida A ver, ¿qué te preguntó? Preguntame mejor que no me preguntó No soporto que se meta en mi vida Bueno, es tu culpa ¿Por qué mi culpa? Yo no hago nada Y ese es el tema, ¿no? La, nada ¿Qué querés decir? Que está preocupada Que no sabe por qué estás vos viviendo acá Si es porque somos pareja No, no, no Yo ya le expliqué mil veces que nosotros somos amigos ¿Por qué no puede entender que somos amigos? Porque ella quiere creer que somos amantes Amantes ¿Pero por qué? Pensálo, sos un tipo inteligente Bueno, tenemos que festejar ¿Qué tenemos que festejar? Me llamaron para una obra ¿De verdad? ¿En verdad? En serio, sabía, ¿viste? Yo te dije que lo ibas a conseguir Qué bien Feliz, estoy feliz Me imagino, qué bien ¿Y para qué obra te llamaron? Romeo y Julieta ¡Guau! Sí Guau, qué lindo Ay, ¿qué personaje te ofrecieron? Romeo ¿Romeo? Sí ¿Romeo? ¿Qué tiene? ¿Por qué no puedo ser Romeo? Estás un poco grande para ser Romeo Romeo tiene 15 A mí siempre me dijeron que en el escenario tengo un muy buen lejos Aparte, para los actores los personajes no tienen edad Estás muy bien, Romeo ¿Estás bien? Reíste, claro No, no me voy a reír Me río más Permiso La cena está lista ¿Estás trabajando? No, no estaba revisando algo que no me gustaba, que no estaba bien Bueno, zapallitos rellenos Sé que dentro de mi menú vegetariano es tu plato favorito, ¿no? Pensé que me ibas a castigar esta noche con la comida ¿Por qué? Porque me reí de tu Romeo Bueno, te dejo ¿Vos no comes? No, yo ya comí mientras cocinaba, piqué algo ¿Y quién dirige la obra? ¿Por qué estás tan triste? No me gusta estar enferma Ya te dije, si es o no Voy a probar Sí ¿Qué tiene? ¿Lentejas? Sí Como me gustan a mí Espera, a ver Buenísima la lenteja, me encanta Lo hice con mucho amor Ya va a aparecer tu Romeo, vas a ver No tengo edad para ser Julieta, ya Bueno, pero tenés un muy buen lejos vos también ¿Está bien? Sí Sí Se burla de las llagas aquel que nunca ha recibido una herida Se burla de las llagas aquel que nunca ha recibido una herida Silencio ¿Qué ilumina desde aquella ventana las tinieblas? Es Julieta Es el sol en el oriente Surge espléndido sol Y mata a la luna enferma y envidiosa Porque tú, don Sella, la has superado en hermosura Es ella en la ventana Es la que amo Seguís hallando, Romeo, que yo me veo a mi cuarto tranquilo Hola, hola, hola Se burla aquel que nunca ha sido herido de nuestras cicatrices Es ella en la ventana Es la que amo Oh, cuánto daría porque lo supiese Ay, yo también daría parte de mis días para que supieras cuánto te amo No estarán en su rostro las estrellas Y sus ojos girando por el cielo Ay, la puta madre Ha hablado ahora Habla otra vez Habla, Ángel Luminoso Oh, Romeo ¿Eres tú, Romeo? Reñega de tu padre y de tu nombre Y si no quieres hacerlo Y me juras amor Eso me basta Dejaré de llamarme Capuleto Ah, ¿debo seguir oyendo o le respondo? Solamente tu nombre es mi enemigo Tu mutismo Tu desocupación Tu mamá El país Tómame a mí, Romeo Todo el tera Vos te estás burlando de mí, ¿no? No, no Sí, te estás burlando Un juego El teatro es un juego Nada, es una broma Un juego ¿Sabés qué sos vos? Soy una mujer ¿Ataques de qué? ¿Ataques así? ¿Sufrible, sos impredable? Bueno, calmate un poco Te voy a hacer un té de tiro ¿No querés un té de tiro? No quiero té, no quiero calmarme No quiero nada No quiero nada No de canela Porque es afrodisíaco Ah, sí, afrodisíaco Vos no tenés ni idea Lo que es para un actor Un estreno Sí sé lo que es un estreno Que tiene miedo Que llegan a estar ahí corriendo De su frito Ya, no No te preocupes Que va a estar genial Va a estar muy bien Muy bien, muy bien Con vos no se puede Conmigo no se puede Me voy a hacer el baño Me voy a hacer el baño La vas a perder Esa chica es una monada ¿No sabés lo bien que me atendió? Cuando me invitó a tomar el té Sola te invitaste Y se voy a esperar Que me invites vos Mamá, no es mi casa Podría serlo Yo no soy así ¿Y cómo sos? Esa chica te ama Hola Estaba preocupada ¿Tuviste ensayo? No, no tuve ensayo ¿Algún problema? ¿Viste mi libreto? ¿Se puede saber qué te pasa? ¿No viste mi libreto? Hasta que no me digas Que te puso de tan mal humor No te voy a dar el libreto No estoy para jueguitos ¿Lo viste o no lo viste? Y yo no estoy para misterios ¿Qué pasa? Misterios Acá la única misteriosa sos vos Perdón, ¿de qué hablas? ¿De qué hablo? Del tipo que te regaló las flores ¿Cuánto hace que lo ves? ¿Vos me estás siguiendo a mí? ¿Vos me estás esperando? Ese tipo te hizo sufrir Te dejó No hace falta que me lo recuerdes Ya lo sé muy bien, gracias ¿Para qué lo ves? ¿Por qué lo veo? Porque me hace poner de buen humor Porque me hace sentir mujer Porque me hace sentir bien Bueno, a mí no Eso ¿Qué? Que a mí no me hace sentir A mí no me gusta verte Ilusionarte con alguien Y después sufrir No me gusta ¿Vos te estás escuchando? ¿Sabes lo que dice Romeo? Romeo dice El amor quebranta nuestras vidas Y tiene razón Es así ¿Para qué querés enamorarte? Ilusionarte, sufrir ¿Para qué? Estás bien así, estás bien sola Yo estoy bien solo Estamos bien los dos Tranquilos, en paz ¿Paz? ¿Paz? ¿Qué paz? ¿Mi amiga? ¿Paz? Me he escuchado acá Lo único que veo es Indefinición Incomprensión No sé de qué estás hablando Nunca Vos, ese es el problema Vos nunca sabés de lo que yo hablo Nunca Bueno, sí Sí sé de ¿De qué? De señales, de encuentros De acciones, de acciones De acciones Por ejemplo, a ver A ver, ¿cómo sabemos que Romeo estaba enamorado de Julieta? Pensá, no es tan difícil ¿No? ¿Por qué se lo dijo? Porque accionó Porque Romeo accionó Romeo se subió al balcón Romeo se tomó el veneno Romeo se disfrazó en la fiesta Romeo le demostró con hechos A Julieta Que estaba enamorado de ella Fue claro, Andrés Un tipo como vos No se puede comprometer Le cuesta mucho comprometerse Le tiene miedo, pánico Al compromiso Es eso Acá no es Eduardo el problema ¿Y cuál es el problema? La soledad La soledad Ah, tanto miedo a la soledad ¿Cuál es el problema? El mundo está lleno de gente sola No pasa nada Porque, ¿sabés qué? Se perdieron los valores Los detalles Las pequeñas cosas Conocer a la persona Que uno tiene al lado Yo creo que es la tarea Más difícil Y más maravillosa Que uno tiene en la vida No se puede conocer Realmente a alguien, Valeria Saber que le gusta Que cada cosa Este en su lugar Que le gusta Cuatro cucharadas de azúcar En el café Que se ríe cuando Cuando se siente solo Y está triste Que le gusta cocinar Que le encantan Las verduras crudas Que no le gustan Las bananas Cuando están verdes ¿Estás jugando con fuego? Que lo de la desocupación Es una máscara Porque tiene miedo De querer Y que lo quieran ¿Me estás provocando? Hacete cargo ¿Qué hacías con Eduardo? Eduardo me vino a ver Ah, te vino a ver Sí, dame Porque yo le dije Que tenía un problema Y estaba preocupada por mí Ah, ¿tenés un problema? Sí, tengo un problema ¿Tenés un problema? Sí ¿Qué problema? Que me enamoré Ah, te enamoraste Sí Qué problema, ¿no? Sí, amor Hola, me asusté, pensé que... No, yo fui a... no había más café, fui a comprar. Voy a hacer café. ¿Pasa algo? ¿No me vas a hablar? ¿Para qué? Para tratar de entender. ¿Por qué? ¿Por qué qué? ¿Por qué, Valeria? ¿Por qué tuvimos que...? ¿Te arrepentiste? Yo no puedo comprometer en este momento, no puedo. Yo, mi vida en este momento pasa por otro lado. Que vos no aguantás que alguien te quiera. No aguantás que nadie te quiera. Vos te merecés a alguien mejor que yo. ¿Un hombre mejor? Que te dé una vida más linda. A mí no me importa, no me importa la plata, no me importa el lujo. Yo solamente te quiero a vos. ¿Entendés que yo solamente te quiero a vos? ¿Cuánto tiempo más? Yo te quiero a vos. ¿Entendés que te quiero a vos? ¿Cuánto tiempo va a pasar? Te vas a aburrir de mí. No me voy a aburrir. Sí, te vas a aburrir de mí, te vas a aburrir. Ahora vení. Ey, ey, te probémoslo. Ey, probémoslo. Amorita, te moló, probémoslo. Te quiero a vos. ¿Entendés? Te quiero a vos. ¿Y después qué? ¿Depués qué? No me importa después. Estoy acá con vos. Estoy viva. Estás vivo. Vivamos el hoy. Yo no puedo. Estamos acá. No puedo. No puedo. Me siento más viviendo acá con vos en tu casa. En una casa que pagás vos. Sálvate, Valeria. ¿De qué me tengo que salvar? De mí, de este tipo que intenta hacer algo de su vida. Yo estoy orgullosa de vos. Estoy orgullosa de vos. No te engañes. No me engañes. ¿Por qué sos tan duro con vos? ¿Cómo hago? ¿Qué es lo que tengo que entender? Por favor, que no te merezco. No te merezco. ¿Qué es lo que tengo que entender? No soy digno de vos, Valeria. ¿Qué haces? ¿A dónde vas? No sé, a algún lado, a lo de mi mamá, no sé. ¿Rumpiste una regla? Arrumpimos varias reglas. Esperaré noticias tuyas durante todo el día de la hora. Porque en cada minuto hay muchas horas. Pero se ve de memoria. Porque cada cosa que te interesa a vos, a mí me interesa. Porque cada cosa que vos lees, yo también la quiero leer. Porque cada cosa que cocinas, yo también la quiero comer. No me la hagas más difícil, por favor. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace para dejar de amar lo que uno tanto necesita? Decímelo. No sé. Quédate, por favor. Quédate conmigo. No puedo, no puedo, no puedo. No puedo. No puedo. ¿Por qué no puede? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Cuando era chico una vez, mi viejo me regaló una bicicleta. Yo estaba feliz. Me sentía libre. Podía ir y venir a todas partes. Me sentía grande. Era azul, tenía rueditas. Me había llenado de catamonías. Y un día me decidí. Y le saqué las rueditas. Las dos juntas. Mientras se las estaba sacando, mi viejo me dice, primero una, después la otra. Y yo no le hice caso. Salí a la calle y me rompí la cabeza. Ese día guardé la bicicleta y nunca más la volví a usar. Bueno. Ahora de grande entiendo que... No hay que apurarse. Hay un tiempo para cada cosa. Perdón. Perdón. Perdóname que no lo puedo. No me digas. Déjalo. No te vas. No me digas. No, no, no. ¿Vas a venir al estreno? Por nada del mundo me voy a perder a un Romeo de casi 40 años Fóbico, con vértigo de subirse a un balcón Va a ser una experiencia única, te lo prometo Hay que tirarla No, no hay que revivirla Es imposible Yo lo voy a intentar Sos una mujer increíble Sacaste las dos roditas a la vez y yo no me di cuenta ¿Te guardo fila 6 al centro? No, 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 así yo al fondo Yo también soy fóbica, aunque hago esfuerzos para disimularlo Así que, al fondo Final de temporada Resultado Fracaso de taquilla No Uno de los dos protagonistas se bajó del elenco Te quiero Yo también Sí, al fondo No Tres Son 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 No siempre los críticos tienen razón. Espero que no abandones el teatro. Usted lo abandonó. Por amor. A mí me hicieron creer que el teatro y el amor no eran compatibles. Imperdonable error. Cuando uno ama, sostiene la vocación del otro. A una costa de comer las plumas y no el paisano. ¿Y Valeria? Extrañándote. Tratando de entender qué fue lo que pasó. ¿Vos tenés lo más importante que se le puede dar a una mujer? Amor. ¡Qué sorpresa! ¿Puedo pasar? Sí, sí, me encontraste, así que está bien. ¿Pero interrumpo algo? No, 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 para nada, para nada. ¿Querés tomar un café? Dale. ¿Compraste otra planta igual? Ah, no, la tuya. ¿La mía? Sí, la tuya. No lo puedo creer, mágica. ¿Viste? Increíble, se recuperó. Está hermosa. Acá tenés el café. ¿Estás viviendo con tu mamá? No, me mudé. Alquilé un departamento. Qué bien. Sí. ¿Estás trabajando? Sí. Me llamaron de una novela. ¿Bien? Sí. ¿Seguís enojada? ¿Por qué? ¿Enojada yo? ¿Por qué? Yo no estoy enojada con vos. No sé. ¿Quién te dijo que estoy enojada con vos? No viniste al estreno. Te juro que se me pasó, me olvidé. Mentirosa. ¿Qué lindas? Ah, rojas, como me gustan a mí. Hermosas. Sí. Perfumadas. ¿Se puede ver la tarjeta? No. ¿No? No, privado. No. Envuélvete de rosas, ama, bebe y calla. Todo lo demás es nada. ¿Fuiste vos? ¿Fuiste vos? Te extraño. ¿Qué derecho tenés a meterte en mi vida? Te extraño, Elia. ¿Qué es que pensás que sos? Y ve lo que hago con tus flores de mierda, ¿eh? Ve lo que hago con tus flores de mierda, ¿sabés qué? No quiero nada de vos. No quiero nada más tuyo. No quiero nada desde que vos te fuiste. Yo soy otra mujer, soy otra. Mujer más hermoso. Diferente. Yo ahora siento que volví otra vez. Qué lástima, ¿eh? Eran tan lindas. Las eligió mamá para vos. Mamá siempre me pregunta por vos. Me dice, ¿y Valeria? ¿Cómo está Valeria? Esa chica es para vos, te va a dejar. Andate. ¿Te parece? Acabo de llegar. Andate, por favor. Es un día hermoso, te vas a arrepentir. No me importa que sea un día hermoso. No quiero pasar un minuto más con vos, así que andate. Qué feo que sonó eso. Andate, te lo estoy pidiendo, por favor. Andate. Yo te pido, por favor, que me escuches. No quiero. Por favor. No quiero escucharte. Extraño. Basta, basta. Te necesito, Valeria. Dame cinco minutos. Cinco minutos nada más. Hablá. Uno no existe si no se compromete. La vida es para comprometerse. Vos me diste amor y yo me asusté. Pero todo este tiempo que no nos vimos, yo no pude parar de pensar en vos. En tus ojos, en tu sonrisa, en tu pelo, en tu olor, en tu música. Sabías que tenés música, ¿no? No. Que soy un bolero, un tango, que soy... Un himno sos. Un himno. El himno al amor cantado por Edith Piaf. Sos lo máximo. Sos poesía. Sos Shakespeare. Sos Julieta. ¿Tú ahora? Un papelón, me caí de balcón. Se levantó la temporada. Diez funciones. ¿Entonces? Con las alas del amor a través de estos muros. Para el amor no hay obstáculo de piedra. Lo que puede amor, amor lo intenta. ¿Qué pasa? ¿Cómo sabemos que Romeo está enamorado de Julieta? ¿Por las secciones? ¿Por las secciones? Por las secciones, mi amor.